Alejo, ¿te gusta macarte? ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué querés? ¿La pelota querés? ¿Todo el tiempo la pelota querés vos? Bueno, a ver, ahí te bajo, vení. Vení. Dale. Dale, uno, dos y tres. A ver, ¿qué vas a buscar? Ah, eso querías. No me lo digas. ¿Querés subir? ¿Querés subir? A ver, dame la mano. Dale, pisa. Piso, piso. Cuidado que se mueve. ¿Querés amacarte parado? ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Loquito, Sobo! ¿Tenés tos, Alejo? ¡Ay, qué tos! ¡Qué tos! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hiciste un gol, Alejo? ¿Hiciste un gol? ¿Hiciste un gol con la pelota? ¡Haz un gol! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Haz un gol! ¡Haz un gol! ¡Haz un gol! ¡Bien! ¡Con la zurda! ¡Muy bien esa zurda! ¡Muy bien! ¿Este? ¡Ah, encontraste esta! ¡Esta no la habíamos visto! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Es de básquet esa! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Chao, Alejo! ¡Chao! ¡Chao!